Dice, en el mar hay una mancha producida por una erupción submarina. La superficie afectada en kilómetros cuadrados viene dada por la función f de t. Este supongo que será el tiempo de 11t más 20 partido t más 2. ¿Vale? Si en t el tiempo transcurrido de que empezamos a observarla. ¿Cuál es la superficie afectada inicialmente cuando empezamos a medirla? Pues eso es cuando t es igual a cero. Cuando t es igual a cero sustituye f de cero. Sería cero más 20, 20. Cero más 2, 2. Sería 10. ¿Vale? Dice, estudia si la mancha crece o decrece con el tiempo. Hay que ver si es creciente o decreciente. Para ver si es creciente o decreciente, ¿qué tengo que hacer? La derivada, ¿no? La derivada es... Derivada del de arriba que es 11 por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Por la derivada del de abajo. Partido. El de abajo al cuadrado. ¿Creciente o decreciente, no? Sí. Que haciendo la derivada. Y resulta que me da... 2 partido t más 2 al cuadrado. Eso siempre es positivo. ¿Vale? Siempre es positivo porque esto está al cuadrado y esto es positivo. Así que siempre es creciente. ¿Vale? ¿Tiene algún límite? Pues sí, tiene un límite. Hay que hacer límite cuando t tiende a más infinito. Límites caen poco, pero caen. ¿Y qué se va a hacer? Aquí hay que recordar la regla esta. Es que había que mirar el exponente mayor de t o de x. En este caso de t. Y era 1 y 1. El límite cuando t tiende a infinito de esto era a partido b. Que era 11 partido 1, 11. ¿Vale? Este problema también es que no vemos en ninguno parecido. Y lo suelen poner.